Sí, ayer pude constatar que se trató de un atropellamiento porque había muchas hipótesis de la muerte del bicho y pudimos verlo y estaba destrozado toda la columna vertebral rota y sus miembros también estaban quebrados. Y no es el primer caso de atropellamiento de fauna silvestre en esa zona, es como que en la ruta 1, tanto de noche pasan a todo trapo, no sé si conocen la zona, pero ya es un punto de atropellamiento de fauna silvestre y hay un corredor que está conectando toda la parte de la yunga con la parte del chaco serrano nuestro, que por ahí no es tenerle miedo a la fauna, sino de que justamente en Chamara la conciencia de que pasen con menor velocidad por esa zona que justo está pasando la fauna constantemente. Bueno, todo lo que es Santa Bárbara y lo que es el Libertador General San Martín de nosotros es yungas y se une con el chaco serrano que entra por el departamento Santa Bárbara, nosotros tenemos una alta biodiversidad ahí y cualquier ruta obviamente va a ser atravesada por nuestra fauna más buscando agua, buscando sitio de refugio, ellos van y vienen constantemente y nosotros en esa zona son como poblados muy pequeños y donde son muy pocos los pobladores, entonces en sí la gente pasa así con esa velocidad tan rápida por esos sectores. Pero que es el mayor punto de biodiversidad de la provincia por esos lugares. Bueno, el gato once es un gato mediano, es un poquito más grande de todos los gatos chiquitos, digamos, y es un poquito más chiquito que el yaguareté y en sí se lo ve muy poco por las zonas urbanas, por eso te digo que es más común en los poblados y en sí es un cazador, es un depredador, él mantiene el equilibrio con todas las otras especies que están presentes en nuestra biodiversidad. ¡Gracias!